¿Por qué San José María sabía tanto de periodismo cuando su formación es jurídica y teológica? He llegado a la conclusión de que sabía mucho porque tenía empatía con las personas y quizás secundariamente porque padeció los efectos de la manipulación, porque efectivamente esa táctica de mezclar algunas verdades con mentiras es perfecto para la manipulación. La verdad da credibilidad y la mentira manipula. De San José María lo que diría es que era un hombre que como sabía comunicar, claro de alguna manera yo creo que yo sepa, es el único santo que ha hablado del periodismo y que ha hablado de periodistas. Claro, alguien me dirá, bueno, como que es casi contemporáneo nuestro, pero hay otros santos o otros beatos contemporáneos que no nos han ocupado. Yo creo que como que era un gran comunicador, siempre tuvo presente que los medios de comunicación son necesarios. A mí en directo me dijo San José María, una vez que estaba hablando de la influencia que podíamos tener, cuando yo ya era directora de Telo en el Mundo de la Mujer y yo en un alarde de entusiasmo quizás, le dije, padre, ¿y cómo puedo hacer mejor la revista? Pero me frenó en seco y me dijo, yo no tengo ni idea. Primero de todo con libertad, con responsabilidad, pero es que yo si te dijese algo, es que lo harías mal si lo siguieras porque yo no tengo ni idea. Yo creo que San José María era un hombre profundamente convencido de la fuerza de la verdad y me parece que su amor a la verdad fue el que hizo ver que el periodismo era una profesión tan importante y que era tan necesario que los profesionales del periodismo fueran gente que de verdad amara la verdad y amara el mundo apasionadamente. Siempre dijo que es respetar ante todo a las personas humanas, a la libertad que era un valor y la verdad, la libertad en la verdad, eso era la combinación y que luego era muy importante buscar buenas fuentes, oír los toques de campana, de saber quién toca la campana, esas cosas, nunca una información unilateral sin contrastar, sin escuchar las dos partes. Creo que lo que me influyó en todo caso de San José María para el tema del periodismo fue su concepto de buscar la verdad, de la libertad, de saber que la opinión pública era una cosa muy seria y demás. Mi padre me contaba cuáles eran sus recuerdos de escribir de Balaguer como profesor que fue de él. En la asignatura que él explicaba, pues explicaba un nuevo periodismo, decía que el periodismo es aquel que se escribe desde la libertad y desde la responsabilidad personal, porque decía él, y lo decía en 1940, después de la guerra civil, en plena dictadura franquista, decía que sin libertad no hay periodismo, lo que hay es propaganda. Decía que el periodista debía huir del sensacionalismo y de las verdades a medias. Convendría mucho repetir esa advertencia de San José María de que el periodismo es servir porque cada vez más hay gente que viene a los medios de comunicación, que viene, no digo al periodismo, que viene a estar en los medios no para servir, sino para servirse de los medios. Me duele ver a gente que quiere dedicarse a esto solamente por ser famoso, salir en la tele, ser reconocido en la calle, tener no sé cuántos seguidores en Twitter y hay muy poca voluntad de formación y queremos llegar enseguida muy rápido a ser top ten, pero tienes que pasar por todo el proceso anterior, que es saber aprender a grabar, a hacer una pieza, a hacer una cola, leer los periódicos que no se leen. La gente se dedica al periodismo sin estar informada y es un poco grave. Yo concuerdo con la afirmación de San José María de que este es un oficio que nos debemos un poco en nuestro caso a los lectores, a los oyentes, es decir, que hay una responsabilidad social. Es un oficio que está para transmitir lo que sucede en el mundo, para interpretarlo y también es básico para el buen funcionamiento de una democracia. La comunicación es un trabajo que tiene un nivel de responsabilidad muy elevado y por tanto requiere un nivel de formación muy elevado también. Y como San José María, siendo un personaje nacido a principios del siglo pasado, identificó con claridad algo que muchos directivos y muchas personalidades de instituciones actuales todavía no entienden que es la importancia que tiene la comunicación dentro del liderazgo personal. O sea, que a la hora de liderar personas, de dirigir equipos, también de influir en la sociedad, la comunicación es importantísima. Cuando era joven sacerdote, todavía en Madrid, profesor de lo que entonces no era ni siquiera una escuela de periodismo, como un embrión de escuela de periodismo, ya se había sentido atraído hacia este terreno. No como artífice del periodismo, como técnico del periodismo, sino más bien desde la vertiente de fundamentar esa actividad. San José María lo que quería era que los periodistas tuviésemos una formación universitaria. Somos seres libres y responsables y si además tenemos información, pues, en fin, somos mejores personas. Cuanta más información y más libre y más responsable, mejores personas. Por lo tanto, no me extraña que pensara que tenía que haber una facultad de periodismo. Creo que él, o sea, diríamos, tenía un amor, una convicción de la importancia de estas profesiones al servicio de los demás y de la sociedad, ¿no? Y por eso fue por lo que puso en marcha este instituto y facultad, porque en eso fue un pionero, pero no un pionero en España, fue un pionero en Europa. Hay mucho talento y mucha convicción y mucha gente bastante potente por ahí detrás. Porque yo he conocido a algunos de los primeros y era gente potente. Tenía dos cosas buenas. Una que era, tenía convicciones. Y en segundo lugar, estaba muy conectada con lo internacional. Yo es lo más claro que recuerdo. España era un cuartel. Era un sitio que estaba muy herido por la guerra. Estaba viviendo en un país abinargado y triste. Entonces, la dificultad fundamental era mirar hacia el exterior. Yo por eso decía que la radio era para mí una fascinación porque me permitía mirar al exterior. Y yo, mi encuentro con la universidad me permitió comprobar que quienes la habían montado tenían un interés especial en tener esa mirada un poco lejos e internacional. Entonces, sospecho que estaban, en fin, con convicciones muy de fondo, pero con mirada muy lejos. Y resultaba moderna por eso. Hay un eslogan que han repetido mucho los periodistas. Es aquello de, sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia y sin democracia no hay libertad. O lo que es lo mismo, sin periodistas no hay libertad. Y yo me imagino que Monseñor Quibada Lager impulsaría la facultad de periodismo para defender la libertad. Y que lo que querría es que hubiese periodistas que fuesen rectos periodistas y buenos periodistas profesionales que contasen la verdad allí donde estuviesen. Toda la enseñanza que yo recibí en la Universidad de Navarra estaba teñida de ese sentido deontológico, de la profesión que tiene una deontología específica, como la tiene la medicina, como la puede tener el derecho, y de ese humanismo cristiano del que yo hablaba antes. Una de las ideas principales que aprendí en la Universidad de Navarra es que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Yo intento conseguirlo cada día y creo que la denuncia de la corrupción, la denuncia de los abusos de los poderes públicos o privados y la defensa de los más débiles no es contradictoria con un periodismo responsable, serio, riguroso y profesional. Allí me enseñaron el oficio, pero también me enseñaron el amor a la verdad. Lo que yo percibí de la Universidad de Navarra era su objetivo como era la excelencia académica. Un espíritu de enorme libertad, enorme libertad. O sea, entre mis compañeros de promoción hay de todo, hay de todo. Nadie nos dijo lo que teníamos que pensar. Había algo que a mí me pareció con el tiempo valiente y que me ha servido un poco para... que es no dejarse llevar tanto a veces por la corriente ambiental. Esas tres cosas, yo creo, que ese espíritu crítico, búsqueda de la verdad y un cierto afán por ir contra corriente, contra esa especie de relativismo, sí que son mensajes que siempre me han quedado de la facultad. Además lo recuerdo en un momento histórico donde había más libertad en las aulas que fuera de las aulas, donde se hablaba y se discutía y se dialogaba de política con más libertad, con más espontaneidad y también con rigor y con prudencia, con respeto, cosa que todavía en la calle en España no se podía hacer. Y por lo que se refiere al periodismo, la enseñanza que yo recibí me situó ante una autopista que me parecía que admitía muchos coches en muy distintas direcciones. Yo no he entendido nunca que exista, salvo que sea el adoctrinamiento, que no se trate el caso, la difusión de unos valores referidos a la decencia, a la bondad, al cumplimiento de la palabra dada, al respeto a los demás, al trabajo bien hecho, al intento de enfrentarte con responsabilidad ante tus oyentes o tus espectadores, tu manera de prepararte cada día más con una exigencia permanente, yo los aprendí allí. ¿Cómo lleva usted esto de ser decana de una universidad, de una facultad de comunicación, que además es del Opus Dei? ¿Cómo lo lleva? Pues como lo que es, como una garantía absoluta. Y me parece que eso hace que gente desde posiciones ideológicas contrapuestas entre ellos, gente desde derechas, izquierdas, centros nacionalistas, partidarios de un Estado español o de un Estado confederal, ahora que estamos hablando tanto de estas cosas, considera que aquí es un lugar en el que va a poder hablar, o en el que va a poder formarse, porque lo que nos importa o los valores en los que nos preocupa formar a nuestros alumnos están por encima de eso, porque apelan a otras cuestiones que son mucho más universales y mucho más aceptables comúnmente de lo que podemos pensar. Una vez que vienes aquí y te enseñan, te cuentan, yo creo que esa percepción cambia y al final ves a la figura de escriba no solamente como el fundador del Opus Dei, que tú puedes estar más o menos de acuerdo con esa ideología, sino que es una persona que inculcaba unos principios que creo que van inherentes a la profesión que yo quería estudiar. Me enseñaron el periodismo allí, me enseñaron lo que es el derecho a la información, lo que es la función social del periodismo, lo que es la persona, sobre todo eso. Y la verdad es que no he dejado de tener contacto jamás en mi vida con la Universidad de Navarra. Cada vez que voy a la Universidad de Navarra, pues me doy cuenta de que fue un lugar decisivo para mi formación como periodista.